Luego de que se dictara sentencia de más de 20 años al policía involucrado en el asesinato del actor Octavio Ocaña, su mamá, Ana Lucía Ocaña, reveló a la revista TV y Novelas que por varios años su hijo supuestamente sufría abuso de autoridad. Así lo dijo. Todo el tiempo la policía lo estuvo extorsionando. Lo pararon varias veces y le quitaron su dinero cuando acababa de cobrar. Él ya estaba harto de eso. Llegó el momento en que dijo, si la policía me quiere volver a parar, ya no lo voy a hacer porque solo es para quitarme el dinero. Y así fue. Octavio no se paró. Recordemos que el 29 de octubre del 2021 el actor protagonizó una persecución policíaca que ahí fue donde perdió la vida. Qué tremenda historia. Esta es muy truculenta. Inventaron que él se había suicidado, que él se había dado un balazo con esa pistola y todo parece indicar que no fue así. Así es que para esa familia pues es una pena que no van a superar jamás. Y triste que México esté así, abusados, que ya vienen próximos cambios, abusados por quién va a votar. Exactamente. Póngase pila.